Ford Falcon el clásico argentino mis amigos del rincón del Ford hoy es uno de los mejores días desde que empecé el canal porque por fin voy a hacer arrancar este querido y amado motor Ford Falcon 187 cuatro bancadas llegó el día llegó el día después de tanto trabajo me tomó tres meses dejarlo así como lo están viendo en estas condiciones está todo conectado ya después voy a hacer bien un resumen de qué es lo que le estuve haciendo acá tenemos el pobre diablo el Falcon guardadito pero bueno básicamente lo que me queda es este quiero ver si conecto el regulador para que cargue la batería la batería del bolsito que de 75 amper va a girar con bastante fuerza el burro luego tengo que poner el aceite todavía hay que ver también su aceite espero de todo corazón que suba aceite así que bueno acompáñenme que este vídeo va a estar muy bueno bueno voy a terminar poniendo el caño de escape para hacerlo arrancar porque sin el caño de escape me va a arruinar toda la pintura esto fue un dato que me tiró un amigo Mauri me va a arruinar toda la pintura y me puede terminar quemando también este burro así que bueno vamos a poner el caño de escape tranqui pan que ya está puesto el aceite está bajando fíjense que ahí todavía tiene aceite todavía queda aceite ahí así que después voy a mover el motor para aquella parte para que se vaya todo al cárter bueno familia querida si estoy bastante nervioso vamos a darle arranque gente vamos al arranque después de 6-7 meses parado y nada y después de haberlo armado completo esperemos que esté todo bien vamos al arranque vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Muerda regularlar el carbureador! También han carbureado así ¡Mrolíza! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos la ultima vez Antes que me quede sin bateria Y despues no te voy a acumular a mi casa Una belleza eh Me levanta bien no? Si No te voy a acumular a mi casa Vamos Ford Y Bueno gracias a mi hermano Este video va a quedar para la historia Gracias a Carly también Por todo Muy contento Siempre la familia presente Para darme una mano Y como quedo? Les gusto o no? Che como se sacude esta bestia eh Se desperto la bestia Bueno a los que estan llegando al vivo Ahora ultimo La verdad que es muy cortito Porque la bateria Es del De un auto diesel Entonces si la descargo mucho Después el diesel no me va a arrancar Ya para el proximo Para la proxima vez que lo haga arrancar Este voy a comprar Un regulador de voltaje Y voy a conectar el alternador Este Pero bueno Lo vamos a arrancar la ultima vez Un ratito cortito Y ya Cortamos el video Les mando un abrazo grande Quédense que lo voy a hacer arrancar la ultima vez De todas formas El video este va a quedar guardado Para que puedan revivir Este espectáculo Que a mi me encantó Que a mi me encantó Mira mas esto Asi Todo bien? Si Esta quemando Nada mas Acá esta Esta regulando Al ultimo ¿Viste como arranca? Esta a punto parece No? Vieron como arranca No? No 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 Un abrazo gente, gracias a todos por estar ¡Suscríbete al canal!